Hola a todos este día, este jueves a las 8 de la noche puntuales, igual a la hora que lo vean está perfectamente bien. El día de hoy vamos a hablar de mamás tóxicas y otras que no son tanto. Bienvenido Bruce Hinojosa. Es nuestro invitado de hoy. Maravilloso tener aquí a mi Bruce. Gracias, un honor para mí estar aquí con este día. ¡Bravo! Yo ahorita les acabo de romper el tímpano de la noche. ¡Ah! Pero bueno, Claudia de casa como siempre. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por vernos. Todo el mundo dice, la estrella de ese programa es Claudia y pues sí tienen razón. Es totalmente cierto. ¿Cuándo dijeron? Aquí nos escriben. ¿Ah sí? ¿Y por qué no cobro más? ¿Y por qué te hieras todo aquí? ¡Ay, ¿para qué no dije? ¡Qué tonta suerte! ¡Suéltame qué poco! Fui una estúpida. Perdón. Eso no lo dije. Vamos a empezar a hablar de los sueldos. Vamos a empezar a hablar de estas cosas más en serio. Perdón. Oye, pues el tema que preparamos el día de hoy, que prepararon bastante bien ustedes, es el de las mamás porque está ahora muy de moda. Bueno, no de moda. Es un tema... Actual. Actual, pero presente, pasado, futuro y eterno. Exacto. Que es la relación, porque ahí es un síndrome que se estudia en psicología, en pedagogía, que es la relación madre-hija, que también existe padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, en fin. Pero vamos el día de hoy nada más a hablar madre e hija. Porque hay relaciones que se vuelven un poquito, pues, complicadas. complicadas, porque hay egos, son mujeres las dos, hay hormonas. No, es que entre mujeres te veas, por eso esas frases. Sí. Está muy bien en las feministas y todo, pero la verdad hay que reconocer que las mujeres tenemos cosas cuando interactuamos. Yo, por ejemplo, les robo su dinero. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Oye, pero eso no es característico. ¡No! 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 ¡No es hormonal! Pensé que era hormonal. Pero la pasa viajando y... ¡Qué barbara! ¡Estos calores! ¡No! Lo tuyo, lo tuyo tiene algo que ver con la corrupción. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, eso vamos a hacer otro programa. Sí. Los invitamos. Oye, pero, fíjate que yo hace mucho tiempo, no es una mujer que yo haya conocido muchísimo, o sea, tuve oportunidad de a lo mejor saludarla dos o tres veces. Por ejemplo, Julieta Rosen, una mujer bellísima. Que según a mí, alguien me dijo que tenía cierta competencia con la mamá. Yo no te podría decir si es cierto o no, o qué tan profundo era, o en qué se basaba. Pero sí existe luego una competencia entre madre e hija, cuando una de las dos sobresale mucho. Mmm. Sobre todo cuando hay una mamá que gana, o sea, que es demasiada personalidad. O a lo mejor una mamá que ha puesto todos sus sueños en el desarrollo de su hija. Y cuando su hija lo logra, a la mamá pues como que sí ya no le gusta. Sí. Porque no consigue lo que la hija ya logró. Sí. Y entonces se vuelven relaciones muy tóxicas y muy destructivas. Y traemos una lista. Que no es por favor. Cortita. Cortita. Son 126. No. Es verdad. O sea, programada de las tres horas. Para traer su almohadita y sus cafecitos. Pero bueno. Oye, empecemos. Yo traigo una lista, tú, Clau. Trae otra. Pero por ejemplo, a ver. El caso de Yolandita Monge. ¿Qué nos dices de Yolandita Monge, Clau? Yolandita Monge. Yolandita Monge. Que tuvo a su hija Noelia súper joven. Ok. Ok. Creo que independientemente aquí de que las mujeres somos muy complicadas. No nada más por la cuestión hormonal, sino que de veras somos bien complicadas. Cuando tienes una hija, sobre todo mujer, muy joven. Como que no te cae el 20 de que eres la mamá. Ok. Ese factor, al final de cuentas, cuando tu hija empieza a crecer y empieza a ser también una competencia en belleza o en cualquier cantidad de cosas contigo, es cuando empieza a provocar como el conflicto, como sabes. Y aquí con Noelia y Yolandita Monge, creo que eso fue el factor edad. Que Noelia, pues Yolandita Monge es cantante, ¿no? Claro. Una mujer que, pues, ha hecho un hombre, pero que Noelia traía su propio talento y que de pronto la niña empieza a crecer. Y ahí la mamá así como que, como la hermana mayor. Ya no le gustó. Claro. Como la hermana mayor, que es peor, ¿no? Porque las hermanas sí competimos un friego, la verdad. O sea, somos más abiertas a la competencia. Y este, sobre todo con los hombres, ¿no? Ay, de que ya llegó el, ay, pues, yo también. Oye, yo también. Sí, con los hermanos es normal, o sea, es una cuestión normal. Pero aquí, bueno, creo que es el, para mi caso, de todos los casos que yo he visto, o cuando menos últimamente, y que se ha mantenido en el hervor, en la polémica, es el caso más patético. Y te voy a decir por qué. Noelia, en el 2007, que bueno, ya era cantante, ya era conocida, es cuando ella da a, bueno, para empezar, Noelia es educada por su abuela. Ok. Porque Yolandita, pues, en el desmadre. Ah, sí, ok. Se me ocurrió otra, perdón. En el desmadre y todo ese rollo, ¿no? Y luego, cuando ya Noelia está en un momento de su carrera como cantante, la mamá, ella sale en el 2007, muchas personas piensan que lo hizo por escándalo, por polémica. No creo. Porque ha sostenido mucho ese drama que ha vivido con la mamá, que fue, fue abusada por el esposo de Yolandita Monge, por su padrastro. Pero también hay declaraciones de Noelia, que te juro por Dios que te... ¿Pero qué decía? No, que había abusado de él. Ah, o sea, sí, todo eso. No, sí abusó de ella. Y que la mamá, ¿la mamá lo sabía? Y la mamá lo sabía y la mamá lo permitió, porque además te voy a decir algo. Cuando ocurre, la mamá decide que el marido se quede y Yolandita va para la calle. Eso, la verdad, muy psycho, pero es muy común. Ok, pero deja eso. Porque luego las mamás, en esta competencia, le creen más al esposo o suponen que la hija es la culpable. Ahí es donde te das cuenta. Es como lo de esos sacerdotes súper enfermitos, que luego dicen, es que los niños no seducen. No, no, bueno. Con la paleta de niños. Ahí es donde te das cuenta que seguramente la mamá dijo, mi hija le estaba echando los perros del marido. Claro, claro, pues te digo, claro. Pero aquí todavía vámonos peor. Porque Noelia sigue sosteniendo que su mamá es una pervertida. Que su mamá intentó besarla de una manera que no era correcta entre madre e hija. Y ha sido y sigue siendo, porque te juro por Dios que te metes y siguen habiendo declaraciones. A mí me parece patético, porque te digo, aquí todo inicia porque Yolandita Monge tiene una hija joven, porque la hija joven también se dedica a lo que ella, porque también ahí. Y la vanidad y lo narcisista que son los artistas, de veras, que entre hombres y mujeres también y todo ese rollo, es tremendo. Y, obviamente, de que creo que sí, Yolandita Monge sí se pasó con... No, pues esta ya era más tóxica que Chernobyl. ¡Ah! O sea, que... ¡Perra! 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 Por ejemplo... Perdón, ¿qué tal que ahora Noelia ya se metió hasta el mundo porno, no? Ya tiene una página web donde pagas una suscripción y puedes ver todos sus videos. ¿Cómo será la relación, por ejemplo... ¿Y cómo son, Bruce? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Oye, pero... Una cosa... ¡Pláticanos! ¿Cómo será la relación de Celia Lora con su mamá, por ejemplo? O sea, es que ahorita se me ocurre... Porque Celia también tiene una... Celia también tiene un canal porno. Y hace porno y demás. Sí, sí. A mí me sorprendió ahora que hizo estas declaraciones con Adela Micha, que dijo cosas del presidente. Me sorprendió muchísimo que saliera Alex Lora y su esposa a dar la cara por ella. Es suficientemente grande para decir lo que se le dé la gana y sostenerlo si quiere. Claro, además, dice Alex Lora, de antemano ofrecemos... No, no es de antemano. Si fuera de antemano, habrías pedido disculpas antes de que lo dijera. Claro. Pero ya lo había dicho, Alex Lora. O sea, que no se puede haber pedido disculpas de antemano. Pero posmano ofreció disculpas por lo que su hija hizo. Bueno, pero ahí te das cuenta de... Me preocupa... O sea, no me preocupa, la verdad. Te das cuenta hasta del partido al que pertenecen, porque te voy a decir una cosa. ¿A qué partido pertenecen? Ay, pues oye, Alex Lora ahora, ahora sí agarró y dijo... Ay, perdón, 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 porque se trataba del presidente actual. Claro. Pero anteriormente Alex Lora se metió con Peña Nieto. Ah, bueno. Ah, sí. Bueno, pues es como la canción de Lucero, una veleta. Bueno, ya no estamos metidos en política. No, 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 no. Pero... A lo que yo iba es cómo será la relación de... Nunca he visto que en público hayan tenido una aflicción, o que Celia Lora y que Chela, la mamá, tengan algún tipo de... que se digan cosas en público. Yo he visto que son bastante controladas. Debe... Yo supongo... Ajá. Yo supongo que deben llevar una relación bastante respetuosa. Supongo. Bueno, yo lo dudo, pero... Pero... Porque, ¿sabes qué? La mamá, este, Chela, es muy controladora. Te das cuenta. Es como la esposa de Chespirito, fíjate. Ay, a poco. Sí, es como Florinda Mesa. Ok. Está dando una entrevista, este... Alex. Alex, y se mete. Y hazte cuenta, inmediatamente me sale la carita de Florinda Mesa. De Florinda Mesa. Claro que más así, más cañona, más rockera, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues esa se me ocurrió ahorita. Pero ya, pasemos al tema. Pasemos al tema. Oye, ¿y Lindsay Lohan? Fíjate que... ¡Qué cañón! Porque la mamá, que además, la mamá de Lindsay Lohan era... Es la representante. Toda la vida le ha amargado. Bueno, yo creo que por eso se... Desde Juego de Gemelas, ¿te acuerdas? Oye, se mete de todo. Se mete de todo. Porque es una vida tan dramática. Obviamente, se ha dedicado a revelar todos los secretos... ¿Qué mamá hace eso? ¿Secretos de Lindsay Lohan? Todos los secretos de su hija. A mí me parece patético. Además, de que también es de las que... Si mi hija hace esto, yo salgo también... Es que es la competencia. Ha salido borracha, cerosa. Bueno, esa es una estupidez. O sea, mi hija salió con metanfetaminas, yo la voy a competir, me voy a meter más. Pues aunque no lo creas... Aunque no lo creas, sí. Aunque no lo creas, sí. Sí. La vieja ha salido... Bien perra. La vieja ha salido borracha. Pensa que se volvió una... Oye... O sea... Qué fuerte. Es que yo creo que a veces, así como pasa en esta cuestión... Todo es una cuestión a veces de percepción. Como hay una imagen distorsionada cuando se ve al espejo una persona anoréxica, o al contrario, que te ves delgada y no lo estás, o que... Muchas personas dicen, es que yo me veo en el espejo y como veo en fotos, soy totalmente distinto. Eso sucede mucho y sucede con la voz. A veces yo creo que lo que pasa con las mamás es que se perciben en una edad que ya no tienen. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, se siguen sintiendo súper jóvenes. Y usan ropa de hippie y se tatuan así. O sea, yo no me siento más joven. O sea, yo tengo hijas, no pasa nada. Bueno, pues si estás hablando de eso precisamente, pues Demi Moore, que... Ah, Demi Moore. Demi Moore, que te voy a decir algo. Ella es una mujer guapísima. Guapísima, es cierto. Que anduvo con un galán guapísimo, mucho más joven que ella. Mashton. Pero cuando termina la relación con este cuate, que ella, pues imagínate que traer un galán mejor que el que trae la hija. Como si fuera coche, como si fuera coche. Bueno, pues así luego las mujeres son somos, ¿no? Se me aguanta más gasolina, me refiero. Andale, es como estar escuchando el Tic Tac, ¿no? El reloj. Ya, ya estás para afuera. Y dice, no, güey, ahorita no voy a agarrar un viejito como yo, o uno de mi rodada. Bueno, no viejito, porque tampoco no estoy viejita, ¿no? Pero no voy a agarrar uno de mi rodada. Sí. Y entonces, ¿qué vino a agarrar? A uno de los ex de su hija que tuvo con Bruce Willis, rumor, creo que se llama su hija. Ajá. No manches. O sea, está bien. Termina con el jovencito y se va con otro. Harry muerto, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas una vez, o hace mucho tiempo, que la D'Alessio andaba con uno de los amigos de su hijo, Ernesto? O Jorge, no sé de cuál de los hijos. De Jorge. Pero también andaba con un chavo. O sea, yo, la verdad es que yo oigo esas historias y veo a los amigos de mi hijo y los veo como hijitos. Era, 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 era muy difícil. Era Fernando Valero. Pero, ¿cómo haces eso? Que yo la entrevisté en ese entonces a Lupita D'Alessio, y estaba Fernando, pues creo que estaba con su babero. Y le estaban... De Gerber. En lo que ella me daba en la entrevista. Y le estaban cambiando el pañal. No, qué cosa con Lupita, no manches. Sí, sí. Y me platicaba Lupita, porque Lupita aquí, pues no era competencia, pero aquí es, pues que venga tu... Es el tic tac. Oiga, al fin que es el mejor amiguito de mi hijo. Es que es el tic tac que tú mencionaste. Que venga el mejor amiguito, ¿no? Y entonces me platicaba Lupita, porque teníamos una especie no de entrevista, sino de sesión psicológica. Ay, no, es que hay cada loca, güey, que entonces sí. De plano no las entrevistas, las analizas, ¿no? No, es que te lo juro. Y Lupis, te juro, lloraba Lupita y me decía, es que tú no sabes lo que yo sufro cuando él se va al antro y no me lleva. Y yo... No, bueno. No, no te va a llevar, Lupita. No, pues sí. Te juro, por Dios, que lloraba porque el niño iba a los antros y no la llevaba. Bueno, pues... Yo sería feliz, ¿verdad? Señoras, ubíquense. Está bien, está bien ser... Oye, ¿cómo se le llama? Yo me duermo a las doce y llaman... Cougar. Ah, yo me entendí. No, escuché bien y dije... Yo una vez fui Cougar, ¿eh? Sí. Pero no con ningún amiguito de mí. No con mis hijos ni tampoco con una edad en la que pudieras relacionar a que yo anduviera con uno del tamaño de mis hijos. Oye, ¿sabes quién era una mamá? Este... Que ya me parece que tenía demasiada personalidad para sus hijas. Y luego, pues, ya vimos a las hijas. Que son guapísimas todas. Sin duda, Grace Kelly, que es la princesa... Ah. Es la princesa Grace de Mónaco. Eh, guapérrima. Que además había tenido sus aferes con Frank Sinatra. Después supimos que sí, el príncipe y todo bonito. Pero, pues, que... Ahí le apostaba también a otros... A otros... A otros juegos. Pero, entonces, tiene hijas como Carolina de Mónaco, que es bellísima. Sí. Pero inestable. Sí. Tiene a Estefanía de Mónaco, bellísima. Pero más inestable. Pero inestable. Y luego, el príncipe Alberto, que se tardó 126 años en casarse. Sí. ¿No? Y otro tiempo en tener hijos. Y que ya se rumoreaba allá. Todo el mundo decía... ¡Ay, quién es el heredero! Oye, pero no. Porque... ¿Cómo, Juan Gabriel? Porque luego le salió una hija al príncipe. Ah, claro. ¿No crees que nada más los dos chiquitos que tiene? No, 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 no. Tiene otra hija. Ah, mira. Y además, asumió su paternidad. Se preocupa por... Pero, entonces, yo creo que estas mamás de tan fuerte carácter, de tanta personalidad, pues, sí debe ser como que algo afecte a los hijos, ¿no? Pero otras seguimos platicando, porque hay hay otras. Y no nos va a dar tiempo si no nos apuramos. Oye, y... Esta la propusiste tú, Bruce, de Dulce. Dulce Canseco. Esta madre de... Bueno, yo por el... No, no, no. Ahora ni modo. No, no. Yo aquí lo traigo. Ahora dices. Por todo lo que al momento Yuri confesó, ¿no? Claro. De lo que vivió, que... Amanecía como con cuatro, cinco y este... Sí, que ella misma lo dijo. Y que... Yo creo que fue también la presión de la señora, ¿no? Para que ella figurara, que fuera revolucionando en el medio. Sí, es cierto. Dulce la cuidaba demasiado. La metió muy llena. Ok. Hay esa parte... La cuidaba muchísimo. Sí. Pero hay esa parte de mamás tóxicas que quieren que sus hijas triunfen, pero es como su propia realización. Sí, eso es. Y luego les brota la onda artística, ¿no? Digo, no quiero ser irrespetuosa, pero creo que ya ha salido. Sí, sí. Y dije, pero espérame. No. Lucero y su mamá, te voy a decir. Ah, también. La mamá de Lucero siempre la cuidó, siempre vio por la carrera de su hija, todo ese rollo. Pero la mamá de Lucero dentro de eso, porque además salió en telenovelas y todo, ¿eh? Sí. Estaba metiendo papeles. Ella quería ser artista. Y tan ella quería ser artista, que tenemos un video que no estoy mintiendo yo, que no estoy... Porque ahí está ese video de la señora haciendo su bailecito. Sí, sí. Y se quita el degli. Pero eso era muy personal, es como... Sí, también. Ay, era muy personal, pero es lo artístico. Sí. ¿Por qué? A ver, no lo quieras defender, Lupis. Pero estoy de acuerdo que la señora nos dijo, a ver, canal, a ver, tómenme las cámaras. Sí, lo penetraron, ¿no? Ella hizo su show muy... pero eso no tiene nada que ver. Si lo hizo, y si... Uru, 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 uru... Es porque la señora, de alguna manera, traía algo artístico. Claro. A lo que me refiero. A lo mejor el baile y no el canto. Claro. Sí. Así la dejamos. Pero bueno, oye, una... Fíjate, una relación madre-dija que se me hace muy bonita, es la de Angélica María y Angélica Vale. Ah, claro. Ahí creo que no hay ningún tipo de competencia. No. Angélica Vale supo irse por la línea que ella maneja, Angélica María por la suya, se apoyan mutuamente, es una abuela muy feliz, Angélica María. Se me hace una de las relaciones más sanas en apariencia y a lo mejor, y si las conociéramos... Bueno, pues, a ver, Angélica no es una persona que tape mucho esta relación, o sea, son muy abiertas. Su relación madre-hija, entonces yo creo que es bastante sana. Fíjate, Lupis, que aquí lo cuadraríamos en todos los tipos de competencia que surgen alrededor de una mamá y una hija, a veces entre la mamá y la hija, la hija o la mamá, pero también cuando son conocidas entre el público y la competencia que hacen, porque cómo se llevarán de bien, y a mí me consta porque yo las conozco a las dos Angélicas, como se llevarán de bien que Angélica Vale ha tenido que soportar, superar, procesar, los comparativos que han hecho desde que es chiquitita, porque además salió a Vale, no salió a Angélica... Eso es una combinación, claro. Una combinación, pero te voy a decir, a nivel artístico es más cargado por el lado del papá, porque es una... o por Dios, Vale imitaba, imitaba maravillosamente bien. O sea, creo que Angélica hasta que no... y creo que lo dijimos un día, Lupis, tú y yo, hasta que no hizo la... La fea. La fea más bella. Ajá, no, eso fue wow, le fue estupendo. Creo que fue cuando procesó perfecto todo ese rollo que traía, porque toda la gente la quería ver como Angélica, que fue la gran cantante de la época, que fue la gran estrella de telenovelas y de películas. Entonces, creo que esa competencia, que aparte de que no la genera la mamá y la hija, la generan otros, y que hayan salido así. Pero mira, o sea, es cierto que lo genera el público, pero te voy a decir algo. O sea, esa competencia la genera el público y es lo que las pone a comparar. Pero de todos modos lo sientes. Porque tú ves una película de tu mamá a los tres años con Pedro Infante, la máxima estrella de este país, y era simpaticísima y era una monada, y conforme fue creciendo, el caso de Chachita, por cierto, pero... así que dijeras, ay, era el cascabel, no. Pero... Angélica María sí era una belleza de niñita, y conforme fue creciendo, y siempre fue amorosa y demás. Yo creo que eso tuvo mucho que ver. Y yo creo que si Angélica vale, aunque no hubiera existido el comparativo por parte del público, o de la prensa, lo habría sentido. Porque lo ves muy bien y muy inteligente de su parte, tomar la rienda de su propia carrera y su propia personalidad. Y entonces ya, padrísimo lo que hizo mi mamá, y ahora va a ser padrísimo lo que haga yo. Y lo hace. Sí. Y lo hace. Oigan, y aquí, pues, vámonos con las Rivera, ¿no? Porque, ay, nos vamos a ir al extremo, ¿no? Las Rivera, Jorge, tenemos... No, pues es que nosotros ya no hablo. En este caso, nos vamos a ir a lo que estábamos comentando desde el principio, ¿qué es? La tuvo muy chica, Jenny Rivera tuvo muy chica... A su hija. A su hija, chiquis. Eh, creo que aquí sí, siempre se notó mucho la competencia. Siempre el de la chiquis de... Independientemente de haber sido la mamá de sus hermanos, y haber sido una parte importante para que Jenny pudiera llevar una carrera artística tranquila, porque hay que aceptar, la chiquis le hizo de mamá y de guardián y de cuidador y de todo. Pero dentro de todo, cuando muere Jenny Rivera, la chiquis, ojo, eh, la chiquis no había dado... Ella andaba por otros lados, pero no había dado, eh, como... La idea de para dónde quería ir, a nivel artístico. Ok, ok. Antes de que muriera su mamá. Ok. Muere su mamá, y es cuando... Puta, hay que revivir a Jenny... Como sea. A través de la hija, que perdón. Pero es... Un garabato, plomo. ¿Sí se te hace? Es un garabato. Ok. O sea, no tiene la voz de su mamá. No, bueno, no, no, de ninguna, no, no, de ninguna, pero de ninguna manera. No tiene el carisma de su mamá. De ninguna. No tiene el temperamento de su mamá, y lo único que ha que... Bueno, no, bueno, espérame tantito. Tan la competencia que tenemos ahí a una chiquis, que todavía no sabemos porque murió Jenny, pero Jenny murió enojada con la chiquis. Pensando que la chiquis se había metido... Eso es una súper tragedia. Con su esposo. Nunca se pidieron perdón. Bueno, yo no me gusta nada, pero nunca hubo un perdón ni nada. No hubo, sigue habiendo la duda de qué fue lo que pasó ahí, y si nos damos cuenta ahora en el reality que tienen los Rivera, que están todos los Rivera, eh, la chiquis y los hermanitos, de hueva, pero bueno, pues cada quien ve lo que quiere, lo veo porque tengo que opinar. Este, y entonces ella como que quiere ser Jenny Rivera en todas las manifestaciones que era Jenny Rivera, porque Jenny Rivera, acuérdate que tuvo un reality, donde era la mamá gallina, donde era esa... Y la chiquis se queda chiquita. O sea, chiquis... Era chiquita. Chiquera, chiquita. Claro. Y ahí también está muy cañón, muy joven mamá e hija, hubo una gran rivalidad, no nada más en la cuestión de física... Pero ahí creo, ahí creo que a diferencia de los otros que hemos mencionado, que son mamás que no aceptan la edad, que quieren competir con la hija porque destaca, aquí el caso es que la mamá no, o sea, la mamá al contrario, a ropa y demás, y es la hija la que quiere competir con la mamá. Sí. Aquí es totalmente distinto. Sí, la competencia. O sea, la verdad es que no era Jenny la que estuvieron diciendo... No, no. No, o sea, es por el contrario, la hija quería el lugar de la mamá, y por eso el rumor de que se andaba con el otro hombre y ahora es la carrera. Es que fíjate, Lupi, es otra parte del... Es que mucho de lo que se habló de que Jenny, que no alcanzó porque murió y no alcanzó a decir realmente todo lo que quería decir, Jenny realmente era la que empezaba cuando tenía ese acercamiento, este, la chiquis con el padrastro, porque se llevaban bien, eso dice. ¿Cómo se llama el padrastro? Esteban Loaiz. Esteban Loaiz. Pues lo que ya está en la cárcel. Bueno, ay no, bueno. Ay no, qué historias, ¿verdad? Bueno, así el asunto. O sea, yo creo que Jenny empezó a sentirse incómoda y de ahí empieza a surgir. Sí, pero por eso te digo, o sea, no es la mamá como mencionamos hace ratito de Lizy Loaiz. Es aquí al revés. Es como si María Félix hubiera tenido hijas. No. Aunque no hubiera querido, no. Por eso Dios no le dio una hija. Y le dio un hijo que competía más con ella. Mamá, préstame tú. O sea, aunque María Félix no hubiera querido, habría hecho pedazos a su hija. La hubiera hecho pedazos. Pero sin moverse, o sea, por la personalidad que tenía. Oye, y a ver. Y otra cosa te digo. Dime. No lo hubiera resistido la Félix. También te lo hubiera. No hubiera resistido la juventud de su hija. La Félix, te juro por Dios que no hubiera resistido ser mamá de una hija mujer. Sí le tocó Enriquito. Enriquito. Pues bastante, este, pues. Oye, ya, a ver. Bueno, ya. Perdón que te interrumpa, pero es que si no nos vamos a alargar mucho. Pero a ver, hay dos familias que tienen un rollito, un rollito muy especial. Sí, no, no. Este, como dicen los de hombres, que hay mal rollito entre los dos, lo noto. Y no la canté para que no te diga. Dos familias. La familia, la dinastía Pinal. Híjole, no. Muy bien. Y los SODI. Ok. O sea, Thalía, Laura Zapata. Y ahí está, ahí sí para que veas, Chernobyl siete veces, Hiroshima y todas las bombas nucleares que quieras. Es más tóxico. ¿Cuál es el planeta que tiene más gases? Saturno, me parece. Hay uno que tiene una cantidad, que está rodeado de gas, creo que es Saturno, no sé. ¡Ay! Ahí me corrigen, por favor. No sé si es Venus, pero bueno. Ok. No, hay uno que está lleno de nebulosas. Entonces, pues, más tóxico que ese diate. Más tóxico que el huachicol. O sea, muy bueno. Y entonces ahí está, empecemos por la que está menos vigente, que es la familia SODI. Laura Zapata de repente dice, mi mamá me abandonó a tal edad, me dejó con la abuela, que es mi madre, y nada más le dio preferencia. Y ya, mira, estaba como empezando a jalar el hilito de la media cuando mejor ya no dijo nada. Pero dijo, claro, ella hizo con mi hermana lo que no pudo hacer conmigo, refiriéndose a Talía. Y todo el mundo dijo, ¿y qué hizo? Y ya no dijo nada. Y ya no dijo nada. Y nosotros tampoco lo vamos a decir, ¿no? Pero bueno. Pero ya sabemos aquí hay historias que son oscuras y otras con más lucecita, pero tampoco fue una relación sana. Porque ya es que a las hermanas de Laura, pues como que no la quieren, el secuestro fue terrible. O sea, acabó eso por sacar a la luz una relación mucho, muy enferma. Sí, yo creo que aquí, bueno, murió la mamá de Laura Zapata y de la SODI. Y como que Laura bajó un poquito de intensidad. Pues sí. Porque si recordamos otras declaraciones de Laura fueron bastante fuertes. Sí, no, fuertísimas. Que además yo te voy a decir algo. O sea, yo no es que la justifique, pero sí explico que Laura tenga esa sensación porque una mamá no puede dejar a su hija en el cuidado de la abuela porque el señor no lo cala. Pero además tú sabes, pero resulta... Le dice que no la puede... Que no la quiere porque va a... Como estaban los papás divorciados, que es cosa tan absurda porque te estás casando con una mujer divorciada. Entonces resulta que Laura para el papá iba a contaminar a sus hijas y entonces va y la deja. Y las hijas no conocen a Laura. En 15 años no la conocen. ¿Cómo? O sea, ¿cómo mamá eres capaz de hacerle eso a tu hija? O sea, ¿de qué me hablas? Y yo que pensé que mi mamá llegara tarde por mí y me abandonaba. Y aquí la... Llegan... Te fueron... Perdón, Lupita, por favor, perdón. ¿Te ven? Es que así es. O sea, a ver, fíjate que mi mamá me diría, a ver, mi hijita, deja de decir... Esto es abandono y luego que tú lloras. Claro. Pero eso sí está muy, muy psycho. Sí. Y que no trabajó, porque te voy a decir algo, independientemente de eso, que se permite que un hombre te diga que la hija no ve incluida, por lo menos, como mamá, tu amor maternal, pues agarra y haces que las hermanas tengan un cierto contacto. Que tengan... Claro, por supuesto, que tengan una relación. Cierto cariño, cierto acercamiento. Y entonces la estelar de este día, que... Bueno, pues porque es la que está ahorita en boca de todos. La que está de moda. La dinastía penal, no, es que están dando. Que es la dinastía penal y que está muy triste. Pero lo han dado siempre, Lupis. Pero no sé, bueno. Desde el baile mamá. Sí sabíamos desde... No, hombre, desde antes. Desde que se rifaban al galán entre Silvia Pinal y Silvia Pasquero. O sea, iba para acá, pero era como un partido de béisbol. Y así que todo el mundo decía... Digo, de béisbol. Bueno, sí. ¡Ah! Está de moda en béisbol. Por el bateo. Está de moda en béisbol. Sí, sí. Está de moda en béisbol. No, no. En realidad era un juego de ping-pong. Iba y venía, ¿no? Sí. Y ahí ya, o sea, ahí ya como sospechábamos que hay una relación fuerte. Claro, Silvia Pinal es una gran estrella, una diva ahorita, pero en ese momento era simpaticísima, guapísima, sigue siendo simpaticísima, guapísima, una súper figura. Y pues al final, o sea, a lo mejor le cuesta trabajo a Silvia Pasquel, ¿no? Silvia Pasquel tampoco tiene, o sea, tiene una muy buena relación con las banquels, pero no así con las Pinal. Y lo vemos ya después, siguiente generación, y sucede lo que sucede ahora. Que está la relación más, primero Alejandra Guzmán le reclama a su madre el abandono, y ahora Frida Sofía le reclama a Alejandra Guzmán el abandono. Ah, bueno. Y sí está fuerte, porque ahora entonces dicen que Alejandra Guzmán anda con el ex de Frida, y entonces yo diría, pues no lo hurta, lo hereda. ¿Tú qué crees, Bruce? ¿Que anden o no? Porque pues ya ves lo de las fotos, ¿no? Bueno, las fotos pueden, ese es otro tema de otro país. Esa otra no, pero eso lo analizamos después. Pero las fotos pueden, ¿qué? Pueden malinterpretarse o sacarse de contexto. Claro. Por ejemplo, la que salió ahora. La que está, pues... En la playa. Yo tengo fotos así en la playa con otras personas y no ando con ellas, entonces... No, pero así. Pero es que ahora se pueden falsear hasta los videos también. Sí. O sea, pero vamos a suponer que esta no está falseada y es una foto real. Ah, porque dijeron que estaba falseada. Ajá, pero vamos a suponer que no esté falseada, que sea real. Yo no le veo nada de malo, francamente. Pero aquí el hecho es de que ella misma ya dijo que sí, ¿no? Que le quitó a su novio. Sí. Y que no es la primera vez que lo hace. Fíjate que yo creo, fíjate... Bruce tiene razón por... Por una razón que le creo a Alejandra Guzmán... Digo, perdón, a Frida Sofía, perdón. Ay, 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 señor. Voy a lo merro. Entre el béisbol y todo. Por una razón que le creo a Frida Sofía es por una cuestión. Es coincidencia las cirugías plásticas de Alejandra Guzmán. O sea, se arregló la carita. Que quedó pésima. Que la verdad es que es una... Era guapísima. Es una mujer muy guapa. Era hermosa. Sí. Y se arregla la cara. Y la verdad es que lejos de hacerla más joven, creo que se ve más grande. Bueno, y como su mamá para que me entiendas. Entonces, bueno, coincide esto de andar con el galán de su hija, con las cirugías, con esta necesidad de volverse a ver joven, y es lo que estamos diciendo. O sea, Demi Moore, o sea, estoy buscando carne joven, carne fresca, ¿no? Sí. Y así es. Ahora, debe ser muy doloroso para Frida, y como lo decía, mamán, soy tu hija, no me gusta verte así. Sí. Sí, es que... Fíjate, y tú lo sabes, Lupis, este, yo, a mí, lo, lo, al principio de Frida Sofía, pues la critiqué muchísimo. Pero conforme ha salido todo, ese grito de, gel, volteame a ver. Háblame. Pónganme atención, aunque sea yo la mala del cuento, la manzana podrida, que es muy triste que Frida Sofía diga eso de su familia. Este, y yo te voy a decir algo, conociendo a Alejandra Guzmán, teniendo ya, este, pues la trayectoria familiar, ¿no? Ay, desde la mamá se empezaron todos así, el desorden. Yo te puedo asegurar que sí anda con este cuate. Sí. Deja tú una fotografía de lo que quieras decir. Yo creo que ella es cierna con... ¿Qué debe ser? Te digo, muy doloroso para una hija. O sea, la verdad es que no debe estar agradable. Además, está lleno el mundo de jóvenes, ¿por qué precisamente ese? Así. O sea, ¿cómo? Se me hace como muy saco. Imagínate cómo le fue con él en su relación y ahora que su mamá lo retome a él, ¿no? Sí. La haya maltratado, le haya hecho, no sé. Ándale. Segunda mano. Claro. Bueno, a lo mejor son ecologistas, les gusta reciclar. ¡Ay, no, no! Están, digamos, de moda ahorita. El pueblo le llamando. De moda ahorita. ¡Ah, no! Dilo, 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 dilo. Es un calambio degradable. Sí. No sé. Pero si está mal. Esto que acaba de decir, a ver, esto que acaba de decir Bruce, creo que es lo más fuerte que puede ocurrirle, es que es en serio, a una hija con una mamá. Claro. Porque yo te puedo asegurar que, efectivamente, Bruce, como tú lo dices, este cuate, por algo Frida Sofía, aunque Frida Sofía no sea un... No, lo dijo. Ella lo dijo que la utilizaba. Que la utilizaba. Sí. ¿Y sabes qué? ¿Cuál ha sido el mensaje que manda Frida Sofía ahorita que su mamá anda con ese cuate luciéndose por todos lados? No le den cámara, por favor. Ella, fíjate. Claro. Ni siquiera está pensando en su mamá porque su mamá es una estrella. En el trepador. Él es un trepador. Claro. Claro. Así. Pues sí, y se ha dañado muy fuerte esa relación con mi hija. Bueno, yo a lo mejor quiero... Cuando termino una relación, tú puedes entender, por ejemplo, yo me divorcía del papá de mis hijos y mi hermana me dijo, perdón, pero Francisco es como mi hermano. Ok. Sorry. Bueno, eso está bien. No pasa nada. No pasa nada. Pero, espérame. En el caso de Alejandra, cuando menos no te andas luciendo con el cuate. Sí. No, no, no andas con él. Sí, pero no andas con él. O lo ayudas de alguna manera. O sabes que sí, hombre, te ayudo en eso. Pero yo creo que aquí sí hay, a diferencia de Yerny Rivera, una competencia de la mamá hacia la hija, por supuesto. Sí. Que más Frida Sofía, aunque diga lo contrario, sí es una mujer muy guapa. La verdad es que sí es una mujer muy guapa. También hay competencia con Frida Sofía, porque Frida Sofía, honestamente te lo digo, no creo que cante, no sé, no la he escuchado. Pues dicen que sí canta y que canta muy bien. Sí. Yo no la he escuchado y si hace una carrera ojalá le vaya bien. Es muy interesante y estaba diciendo en una entrevista que vi hoy en la mañana que nunca la apoyó Alejandra. Así es. Era como, no. Sí, sí, sí. O sea, en un concierto que daban Gloria Trevi y Alejandra, que Gloria Trevi sí subió a su hijo y que a ella no le dio chance. Por eso te digo, aquí creo que la competencia sí es de madre hacia hija. Los doble. No como con Jenny Rivera. Y sí se ve muy lastimada, al margen del galán, podría haber sido este galán otros diez, o podría haber sido lo que fueras. La relación está lastimada, pero por la competencia de Alejandra con la juventud de su hija. ¿Qué hacemos? Pues no sé, ni modo que se pone años Frida o que se pinta arrugas o qué hace. No, pues no. ¿Cómo le hace? No, sí, estoy completamente. No hay modo. No, estoy completamente de acuerdo. Y además, el instinto maternal debe prevalecer por encima de todo. O sea, yo escuchaba a Frida Sofía decir, es que fue mi cumpleaños y no me habló. O sea, cómo, mi hijo, uno de mis hijos cumpleaños el primero de enero, el que les gusta en redes, es que les encanta que me quitan de la foto a mí y ese les gusta. Cumple el primero de enero. Entonces, yo estaba este 31 de diciembre de visita en casa de unos amigos. Lo primero que siempre he hecho desde que él nació es felicitarlo porque siempre estábamos con hijos. Pero yo estaba de visita. Y entonces, el ay, el ay, y los abrazos y no sé qué. Y entonces, le mandé, ya sabes, unos pastelitos ahí. Y ya, ahora que regresó, me dijo, mamá, mi felicitación de cumpleaños fue un emoji de pastelito. O sea, no me hablas. O sea, Emilio, te he hablado toda la vida. O sea, pero, ¿y qué tenía? No, mamá, pero, o sea, ¿de veras un emoji? De pastelito, era mi cumpleaños. Imagínate, ahora imagínate si no le hubiera hablado. O sea, ¿cómo, cómo no? Pon un recordatorio, una grabación que le hables sola. Pero, ¿cómo no le hablas a tu hijo? Es única. O sea, ¿cómo? A lo mejor de los hijos a los papás, está bien, eso lo entiendo. Porque, esta es mi teoría, ya vamos a acabar el programa. Pero mi teoría es que el amor de los padres a los hijos es incondicional y no viceversa. Porque ojalá los hijos hagan su propia vida y tengan sus amores incondicionales. Pero sí está acá. Entonces, ¿cómo de mamá, o sea, cómo de mamá puede haber algo que puedas querer más que tus hijos? Sí, por supuesto. Pero bueno, ya es tiempo de terminar este programa, que ya nos excedimos. Pero muchísimas gracias, Bruce Hinojosa, que va a estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y habla más para la próxima. ¿Sabes qué? ¡Haznos así! ¡Cállense! Pero cállense, sobre todo... A mí cállame, pero a ella cállame. Bueno, para la próxima. A mí interrúmpeme, por favor. Por favor, ¿eh? Sí, por favor. No, pero me están cayendo todas las ideas. Pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias por habernos acompañado este jueves. Compartan el programa, suscríbanse al canal. Escríbanos bonito, feo, regular. ¡Aporten! Sí, aporten para que yo pueda viajar y todo lo demás. Por favor, muchísimas gracias por acompañarnos. No nos critiquen por cómo nos maquillamos. O critiquen. Sí, ánimo. Perros. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el lunes en vivo y el próximo jueves también. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!